Una vez, un día me voy a quedar sin chamba por la banda Me dijeron por favor, no quiero que manden saludos Porque ya se quieren romper la tanga Lo que ha pasado, no lo chinguele, esta fiesta es puro machín Si no, arriba el grito de los cabrones, un grito Se van a portar chingón, si no, para que podamos seguir tocando por ahí Porque si se dieron cuenta, yo empecé a mandar Conozco a mi compadre la conga, si es que esta noche queremos que por favor se porte chingón Porque a esta fiesta, damas y caballeros, a esta fiesta, venimos a bailar Ya levanto a mi chamaco la mugre, niños malos, todos mis chamacos se vengan Vengan las frases, vengan Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Pero queremos ver la pista llena, venga la música Toda la mugre presente Niños, manos, manos, manos Todos mis chamacos se vengan Venga Magnífico es la cumbia Ingueto más que El magnífico roja Aquí es donde empieza el sabor Aquí es donde empieza el sabor ¿A qué te mató un carro? ¿A qué nos llamas hoy? ¿A qué nos llamas hoy? ¿En el norte de Carolina? ¿Sí? ¿Ya venimos? ¿Ya llegamos? ¿Familia Martínez? ¿Ya nos reportamos? ¿Admierto Miguel? ¿Angélica? ¿Oscar? ¿Alguien soy? ¿Ven a la niña Andrea? ¿Nati? ¿Y su pequeño Josecito? ¿Con nosotros dos? ¿Ya lleganme chamando el perrito? ¿Niños malos de corazón? ¿Son? 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 ¿Suave? ¿Se llamas? ¿Las trompetas del emperador? ¿Somos los padres de la madre? ¿Otraquí nos reforzamos? ¿Somos los padres de la madre? ¡Vosotros! ¿Cómo? ¿Los padres de la madre? ¡Vosotros! ¡Vosotros! Mipi, Willy, Topa, Jesús, Madi B Marilín, Pollo, todo el barrio Mario Mogrosante de corazón Para el original exacto, DJ Oso Mix A mi compadrito este video Pachoso Buena familia Davila Pérez Familia Paredes, mi compadre Pachoso ¿Dónde está mi compadre Pachoso? ¿Dónde está mi compadre Pachoso? En la capital del mundo 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 El sistema Excalibur de Benjamín Acosta El sistema Excalibur de Benjamín Acosta El sistema Excalibur de Benjamín Acosta